En muchas ocasiones me han preguntado cuáles fueron, desde mi punto de vista, los factores que han sido la clave de mi propio éxito, cómo he logrado alcanzar determinadas metas que son importantes, qué es en esencia lo que en la práctica he hecho y que me ha permitido avanzar económica y profesionalmente, esta pregunta la han realizado infinidad de veces, pero la verdad es que en pocas ocasiones te detienes a pensar en ello, cómo he logrado llegar hasta aquí, cómo he logrado avanzar hasta donde estoy, cuáles han sido los pasos concretos que he dado y que me han traído hasta el punto al que he llegado, hasta ahora nunca me había detenido a pensar en ello hasta que hace pocos días, visitando mi ciudad aproveché para visitar a una de las primeras empresas, en la que trabajé por allá cuando tenía entre 19 y 24 años y en la que trabajé como mensajero, por supuesto fue una oportunidad para saludar a muchas personas que me conocieron en aquella época, ejecutivos de la compañía, personal comercial y personal operativo, como mis compañeros de mensajería, la gente de limpieza y los conductores, fue un momento muy bonito porque hablamos de cosas que ocurrieron hace 20 años, uff, cómo pasa el tiempo, vinieron muchos recuerdos a mi cabeza y también muchas anécdotas, pero lo que más me llamó la atención fue un momento en el cual Juan Carlos, uno de los choferes de la gerencia, a quien conocí cuando tenía apenas 20 años comentó lo siguiente, frente a mí y frente a otras personas, y si yo hubiera sabido lo que iba a decir, tal vez habría tenido una grabadora de voz o una cámara funcionando porque fue un momento espectacular, del cual ni yo mismo era consciente, acerca de cómo ocurrieron ciertas cosas que fueron importantes para mi futuro en aquella época, Juan Carlos dijo lo siguiente, Angelo siempre supo para donde iba, desde que estaba aquí se le notaba que tenía un norte, todo el tiempo era con el mismo tema de las finanzas, siempre hablando de finanzas, siempre se estaba escapando de la oficina para irse a estudiar a una biblioteca y siempre martillando el mismo tema, cuando le escuché decir esto a Juan Carlos se vinieron a mi mente recuerdos de cosas que se me escapaba que hubieran ocurrido, cosas que había hecho y que habían sido trascendentales para mi vida y que al final fueron las que me ayudaron a superarme a mí mismo, en ese momento pensé, es verdad, todo el tiempo me escapaba para la biblioteca, a estudiar para ser alguien mejor para saber más, en aquella época tú no encontrabas el conocimiento en internet como hoy en día, lo encontrabas en una biblioteca, les juro que en ese momento casi me pongo a llorar, pero estaba con ellos riéndonos de lo que había ocurrido en aquellos momentos, son algunas cosas que apenas ahora vuelvo a recordar y que quiero compartir contigo, quédate hasta el final porque a continuación te quiero participar cosas muy íntimas, acciones que puestas en práctica me llevaron en 10 años de ser un simple mensajero a lograr mi propia libertad económica, así que no me quiero demorar más y voy con mi primera clave para el éxito personal, primero, escogía muy bien mis prioridades, elegía claramente mi roca, esta es una decisión estratégica porque elegir tu roca es elegir aquello en lo que vas a poner toda tu energía, todo tu empeño, todo tu esfuerzo y todo tu corazón, elegir tu roca es elegir tu foco, en donde vas a concentrar todos tus esfuerzos, tus resultados en la vida dependen de donde pones la presión, y la presión se ubica justo donde tienes el foco o donde tienes el ojo puesto, esta es una de las decisiones más importantes para cualquier ser humano, ya que elegir en que nos vamos a enfocar es lo mismo que elegir en que vamos a gastar nuestro valioso tiempo y nuestra energía vital, las personas más exitosas del mundo, son aquellas que eligen gastar su valioso tiempo en cosas productivas, en cosas que para ellas son importantes, y no en las distracciones que los podrían mantener de aquí para allá y de allá para acá el resto de sus vidas sin lograr nada, cuando Juan Carlos me dijo que yo siempre mantenía con el tema de las finanzas, que se notaba que sabía para donde iba y que siempre que podía me escapaba para una biblioteca, allí fue donde caí en cuenta, que desde muy joven tuve mi foco bien puesto y que puliendo ese foco gasté, mejor invertí algunos de los mejores años de mi vida y el tema de escaparme a la biblioteca me lleva al segundo punto estudiaba hasta la saciedad, aquello que había decidido sería mi foco desde muy joven intenté ser el mejor y el que más sabía acerca de los temas que me interesaban eso fue lo que ocurrió primero con las finanzas y después cuando llegué al campo de las inversiones cuando conocí estas disciplinas y decidí que eso y nada más sería el foco de mi profesión comencé a devorar toda la información que encontraba, leía libro tras libro tras libro tras libro que me encontraba me leía todas las revistas, publicaciones o editoriales que tuvieran que ver con estos temas tenía que saber más, más y más y así fue como me convertí en el mensajero que más sabía de finanzas e inversiones en 5000 kilómetros a la redonda es broma y esto lo digo entre risas porque llegados a este punto y con el nivel de conocimiento que yo estaba desarrollando no podía pasar mucho tiempo antes de dejar de ser un mensajero tú te conviertes en aquello que tienes en la cabeza, te conviertes en aquello de lo que hablas todo el tiempo y por eso lo que metes en tu cabeza es tan importante para transformar tu vida elige tu foco y ahora conviértete en la persona que más sabe aquello que has elegido como tu foco y vamos para el tercer punto, todo lo que hago hoy es en base a lo que voy a conseguir mañana todas tus acciones de hoy, todo lo que vayas a emprender hoy, todo lo que vayas a ejecutar hoy debe ser en base al ser humano en el cual te convertirás mañana no en base al ser humano que eres hoy y lo aterrizo un poco mejor supongamos que tu meta más alta ahora mismo es acumular un millón de dólares pero ahora mismo solo ganas dos mil dólares por mes si quieres algún día llegar a tener un millón de dólares debes comenzar a comportarte hoy como alguien de un millón de dólares debes actuar, pensar, hablar, proceder y sentir como alguien que tiene un millón de dólares tu te tienes que convertir en esa persona antes de tener el dinero esa cantidad solo vendrá a ti cuando tengas el equivalente mental de un millón de dólares recuerdo claramente cuando tenía 22 años y era mensajero y decidí que me dedicaría a las finanzas que las finanzas y después las inversiones serían mi vida y a partir de ese momento de lo único que hablaba era de finanzas y de inversiones todas mis acciones iban encaminadas a eso todo lo que estudiaba, en lo único que pensaba transpiraba finanzas y de hecho aunque parezca broma llegó un punto en que vestía como un financiero pantalón serio, camisa de manga larga y corbata así comencé a ir a trabajar a pesar de seguir siendo un simple mensajero mi trabajo era de mensajero pero mi cabeza ya no era la de un mensajero por supuesto que todo a mi alrededor comenzó a cambiar comencé a atraer a mi vida a personas que tenían que ver con el mundo de las finanzas y las inversiones comencé a hacer amigos en ese campo a pesar de que en la práctica yo todavía no ejercía en nada que tuviese que ver con finanzas e inversiones pero las cosas a tu alrededor comienzan a cambiar cuando en tu interior comienzas a cambiar métete esto en la cabeza tú eres quien debe cambiar el mundo a tu alrededor por el tipo de persona en la que te comienzas a convertir y no debes permitir por ningún motivo que sea el mundo el que con las prisas del día a día te cambia a ti y te lleva hasta un sitio al cual no quieres ir actúa a partir de hoy como aquel ser humano enérgico, lleno de vitalidad, de inteligencia y de riqueza que deseas llegar a ser y vamos para el cuarto punto siempre he hecho más de lo que me piden hacer pero aquí hay una salvedad que debo aclarar me excedo con aquellas cosas que me llevan en la dirección en la que me quiero mover todo lo demás son distracciones a mucha gente tal vez no le caiga en gracia este consejo pero la verdad es que en muchas ocasiones nos gastamos la vida intentando agradar a otros haciendo lo que supuestamente es lo políticamente correcto pero la verdad es que los mejores frutos únicamente los recogerás si te enfocas en lo que te lleva en la dirección en la cual quieres ir si te excedes en aquello en lo que eres bueno en aquello que es lo que te gusta y donde por lo tanto podrás desarrollar tu máximo potencial pero esto también tiene matices y cada cual lo debe aterrizar a su propia realidad siempre cuando me he encontrado con alguien que me puede avanzar más rápido o que me puede enseñar algo que quiero aprender o que tiene los hábitos de éxito en algún área que yo quiero desarrollar siempre me he excedido con ese tipo de personas incluso si lo que tengo que hacer no tiene nada que ver con mi foco y me explico cuando era mensajero si me encontraba a alguien que trabajaba en finanzas o que me podía enseñar mucho de finanzas o que intuía podría llegar a ser un buen mentor para mi vida si esa persona necesitaba algo que le trajeran algo hacer algún pago o alguna función o necesidad que yo le pudiese suplir en el menor tiempo posible causándole con ello una gran impresión y sensación de bienestar y atención yo lo hacía porque incluso en estos casos cuando intentas acercarte a personas valiosas debes estar dispuesto a utilizar todas las herramientas que tengas a la mano para propiciar un acercamiento o para entrar en su radar desarrolla la vocación de servicio excedete en todo lo que haces porque así construirás una reputación de valía de profesionalismo y del tipo de persona que todo el mundo quiere tener cerca y ahora vamos para el quinto punto siempre que tengo una idea potente la ejecuto inmediatamente no después, no mañana y no pasado mañana la ejecuto inmediatamente este es un hábito que he desarrollado desde muy joven si me encontraba con el título de un libro que era potente lo compraba inmediatamente y lo leía ya porque las cosas importantes son para ayer siempre que tomo una decisión la ejecuto de inmediato el hierro únicamente se puede forjar cuando está caliente decía el gran Henry Ford y es verdad y te explicaré por qué cuando apenas se te ocurre una idea por ejemplo especialmente si es una idea buena la idea no viene sola la idea viene acompañada de una emoción una emoción poderosa que le da todo el sentido a esa idea que se te acaba de ocurrir esa emoción viene de tu corazón que te está diciendo que eso es bueno para ti que lo tienes que hacer cuando aplazas su ejecución esa emoción se desvanece y la idea se enfría tal vez en unos días o semanas cuando te encuentres con esa misma idea de nuevo porque la escribiste en alguna parte tal vez esa idea ya carezca de sentido porque ya no está acompañada de la emoción que te generaba al principio el mundo está lleno de muy buenas ideas que nunca llegan a ninguna parte porque en el mundo lo que hacen falta son ejecutores personas que se especializan en hacer más que en soñar más en actuar que en hablar porque el negocio de los ricos es hacer mientras que el negocio de los pobres y los fracasados es aplazar y procrastinar sexto punto tengo regularidad siempre mantengo el ritmo nunca bajo la presión no soy de los que un día sí y otro día no siempre que me he marcado un objetivo mantengo la presión sobre todas aquellas cosas que me permiten avanzar hacia ese objetivo si para mí algo es importante o entiendo que lo puede llegar a ser en el futuro no descanso hasta conseguirlo no dejo cosas inconclusas no voy a medias no soy un blando en ese sentido el mundo no es de los tibios o de los blandos y mucho menos de aquellos que parecen una veleta que todo el tiempo son como Vicente para donde va la gente nunca cambio de dirección cuando siento que es la correcta incluso si los resultados en el corto plazo no me acompañan yo le doy y le doy y le doy sin ponerle fecha solo lo hago, lo hago y lo hago lógico en el camino voy haciendo ajustes voy haciendo cambios que propician llegar a ese objetivo más rápido pero no cambio el objetivo de lo único que puedo cambiar es de camino para llegar a ese objetivo no estoy constantemente cambiando de decisiones pero para eso se necesita carácter y firmeza la mayoría de las personas no logran los resultados porque no mantienen la presión alta y solo la presión alta es capaz de convertir el carbón en diamante debes aprender a ser regular a ser firme en tus decisiones y tus acciones y que debes quedarte hasta el final quemar todas tus barcas e irte hasta las últimas consecuencias todo en la vida es producto de las repeticiones nada se logra haciendo cosas de manera esporádica sino de manera constante no voy saltando de oportunidad en oportunidad me mantengo en lo que estoy haciendo hasta que entiendo que he sacado su máximo potencial solo cuando he llegado a ese punto paso a otra cosa es decir subo al siguiente nivel ya que la vida no es una cama la vida es una escalera séptimo punto mantengo mi palabra siempre cumplo lo que prometo todo el mundo sabe lo que puede esperar de mí nunca he actuado de manera irresponsable ya que entiendo que la base del éxito personal es la confianza entiende esto de una vez todo lo que puedas llegar a conseguir o lograr es producto de la confianza la confianza de colegas la confianza de clientes la confianza de tu jefe la confianza de tu familia la confianza es tan importante que es la confianza lo que mueve a la bolsa de valores cuando la bolsa se cae no es porque falta dinero es porque existe falta de confianza en el mercado es difícil prosperar cuando no te has sabido ganar la confianza de todos los que trabajan o colaboran contigo cuando eres digno de confianza las personas te invitan a participar en proyectos en ideas en cosas buenas y de hecho cuando la gente te tiene una gran confianza están dispuestos a invertir en ti y en lo que haces pero la confianza no viene gratis y no es un derecho no te equivoques la confianza te la tendrás que ganar y te la ganarás cumpliendo lo que haces cumpliendo con tu palabra haciendo más de lo que dices actuando como hablas y hablando como actúas será difícil ganarte la confianza de otras personas si no cumples las fechas si no cumples los horarios si no cumples con tu palabra en general la gente te dará una sola oportunidad para conocer tu desempeño y si lo haces bien te delegarán una responsabilidad más grande con mejores ingresos y si lo haces todavía mejor te delegarán proyectos todavía más grandes con más responsabilidad y con mejores perspectivas de ingresos el aumento en los ingresos en la vida siempre irá ligado a un aumento en la confianza que la gente tiene en ti en tu proceder y en tu actitud piensa en esto si nadie confía en ti entonces como piensas subir y vamos con el octavo punto mi trabajo siempre ha sido en grandes cantidades y si encuentro una oportunidad que vale la pena aplico acción masiva mucho trabajo pero siempre de gran calidad debes saber que para poner a funcionar algo que para ti es importante al principio tendrás que aplicar mucho esfuerzo tendrás que aplicar fuerza bruta en grandes cantidades precisamente porque probablemente estás construyendo algo que no existe y que solo comenzará a funcionar si tú aplicas la fuerza inicial ya que al principio ese proyecto carece de inercia propia tú tendrás que comenzar con lo que tienes a la mano tal vez sin dinero y sin apoyos y probablemente al principio lo tendrás que hacer solo lo tendrás que hacer con lo que sabes y con lo que tienes pero esto tiene truco porque las cosas solo comenzarán a funcionar bien para ti si pones mucha cantidad pero de gran calidad tu trabajo, tu producto, tu esfuerzo debe ser excelente la fuerza bruta la aplicas para construir y la calidad la utilizas para mantener y para crecer no malinterpretes lo que digo utilizar la fuerza bruta no significa desplazar el trabajo inteligente fuerza bruta es cuando al comienzo tienes que trabajar 15, 18 o 24 horas al día para sacar adelante tu proyecto fuerza bruta es cuando al principio lo tienes que hacer todo tú solo la fuerza bruta se utiliza para dar el startazo inicial a tu proyecto o idea lo que lo convierte en un esfuerzo inteligente es cuando utilizas esa fuerza bruta para construir algo que es escalable que te permite apalancarte que te permite diversificar los ingresos y cuando te permite también poner la generación de ingresos en piloto automático la clave para poner en marcha cualquier cosa importante en la vida es la acción masiva puesta en un solo punto aplicas mucha fuerza sobre ese punto hasta que ese punto se rompe a tu favor y el proyecto adquiere vida propia esto es lo que yo he hecho los últimos 15 años así que como mínimo hazme caso en este punto y vamos para el siguiente noveno punto siempre que me he encontrado con alguien potente de quien puedo aprender no me le despegaba hasta que hubiese aprendido todo lo que necesitaba este punto ha sido muy importante para mi vida ya que siempre que me he encontrado con alguien valioso que potencialmente se podría convertir en un mentor hacía todo lo que estaba en mis manos para trabajar durante un largo periodo de tiempo junto a él o junto a ella pero recordemos que estamos entre seres humanos cuando apenas conocemos a alguien especialmente si este alguien es exitoso debemos comprender que esa persona no nos necesita a nosotros tanto como nosotros lo necesitamos a él y que por lo tanto al principio debemos crear la necesidad debemos convertirnos en alguien valioso o valiosa para esa persona y eso solo lo conseguimos ayudándolo a solucionar un problema o a hacer algo que él mismo no puede hacer esta es la mejor manera de ganarnos su confianza y así poderlo tener cerca cuando conozcas a alguien de estas características no pienses en como él te puede ayudar a ti piensa en como tú lo puedes ayudar a él como le puedes servir y de esa forma estarás construyendo el tipo de relación que será ganar-ganar él no te intentará hacer un favor porque en algún punto él o ella te comenzará a confiar más cosas a enseñar te comenzará a entrenar a contarte sus anécdotas sus fracasos sus triunfos y no te alcanzas a imaginar todo lo importante que este tipo de información y experiencias pueden llegar a ser para tu vida para tu futuro no le pidas no le ruegues no le supliques no le pidas tiempo no le pidas una cita no le pidas sus datos utiliza la cabeza sé inteligente emocionalmente encuentra una forma estratégica de acercarte sirviéndole en algo sin pedir nada a cambio pero con la mejor actitud y con la mejor intención esto te aseguro que será la clave para tu éxito y seguimos con el décimo punto esto te parecerá extraño pero nunca he hecho las cosas por dinero y eso que llevo más de 15 años trabajando con la bolsa esto se hizo evidente cuando por allá en el año 2006 quebré completamente sufrí gravísimas pérdidas perdí tanto dinero que incluso no tenía para comer 3 veces al día estando en esa situación me ofrecieron un puesto como director financiero en un hospital en un pueblo perdido en medio de la montaña en aquella época en la bolsa no estaba obteniendo ingresos porque todo lo que ganaba lo utilizaba para pagar las pérdidas y es allí cuando llegan a ofrecerme este puesto con un sueldo que podría solucionar los problemas económicos que en ese momento tenía pero para mí trabajar en la bolsa como agente bursátil no era un simple empleo era un sueño hecho realidad era mi realización profesional yo quería estar allí yo amaba estar allí y sentía que incluso lo podría hacer sin que me pagaran y que la única forma de irme era porque me habían echado pero estamos hablando de alguien que en ese momento estaba aguantando física hambre y si yo hubiese entrado a la bolsa para ganar dinero seguramente habría aceptado ese puesto y ahora mismo mi vida sería totalmente diferente la vida te pone obstáculos y a veces se ponen las cosas tan cuesta arriba que difícilmente el dinero será una justificación lo suficientemente potente para intentar superar esos problemas y esos obstáculos debes hacer algo porque lo amas hacer porque es tu sueño porque es tu pasión si haces las cosas simplemente por dinero te podrías pasar el resto de tu vida haciendo las cosas equivocadas o incluso metiéndote en algo ilegal y no me quiero despedir sin un último punto que lo quiero dejar como un punto extra pero que para nada es menos importante que los anteriores y es el punto 11 siempre he actuado de manera ética y sobra decirlo de manera legal tengo que confesar que trabajar tantos años en bolsa y tantos años manejando el dinero de terceras personas ha propiciado que no en pocas ocasiones me hayan ofrecido negocios no santos negocios que no eran buenos negocios que se harían actuando de mala fe a conciencia y la frase más común en bolsa y en el sistema financiero en general es que si vas a hacer algo malo lo importante es que te quede para el abogado en muchas ocasiones me ofrecieron hacer o estructurar este tipo de negocios donde se actuaba con total falta de ética con el dinero y la confianza de otras personas ofrecían grandes cantidades de dinero un gran porcentaje de los beneficios del negocio por participar en él y mi respuesta siempre fue un rotundo no no puedo negar que la tentación existió pero siempre fui tajante en este sentido nada hay oculto entre el cielo y la tierra y tarde o temprano las cosas se saben y los torcidos se descubren si iba a ser rico lo sería para vivir tranquilo feliz y en paz no iba a ser rico para después tener que pasar horas y horas de juzgado en juzgado jurando sobre la biblia mintiendo y encuchinando a terceras personas todo aquel que actúa de mala fe con falta de ética en su trabajo o violando las leyes siempre 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 terminan en prisión bajo tierra o pobres no existe una excepción para esta regla y todas las personas que en algún momento en mi etapa como corredor de bolsa me hicieron este tipo de ofrecimientos cumplen ahora uno de esos tres requisitos están en prisión son pobres o están bajo tierra con tanto dinero por ganar por encima de la mesa y de manera honorable y honesta no vale la pena actuar de manera deshonesta o delincuencial es una forma estúpida y torpe de intentar ganar dinero muy bien estas han sido mis claves personales para el éxito espero que te puedan ayudar en lograr aquello que buscas aquello que anhelas o a alcanzar tus más grandes sueños como siempre si este video te ha gustado pulgar arriba y comparte en tus redes sociales si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos por favor déjalo abajo en los comentarios escríbelo abajo en los comentarios recuerda participar en nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este video como siempre si eres nuevo en nuestro canal suscríbete y dale click en la campanita de esta forma no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones me despido muchas gracias por tu atención nos vemos en el próximo video no te perderás 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 en el próximo video no te perderás Gracias por ver el video.